Microempresas de Colombia, Cideal Colombia y el Ayuntamiento de Madrid tienen en marcha 67 iniciativas lideradas por 121 mujeres y 21 jóvenes en temas como el mejoramiento de cultivos de café y la producción ganadera, así como algunas iniciativas de comercio y servicios. En el marco de este proyecto se realizó la entrega de 15 semovientes en la Feria de Ganados del municipio. Y entregamos 15 novillonas, novillonas doble propósito, enfocadas tipo leche. La selección de estas mujeres se realizó con respeto a la asistencia y la apropiación de ellas del proyecto. ¿Qué les dimos? Les dimos buenas prácticas ganaderas, les enseñamos el tema de la osificación, el tema de tipos de explotación que cabe resaltar que es leche, carne y doble propósito. El proyecto permite que las comunidades de las zonas apartadas, donde muchas veces no llega el Estado, puedan tener un acceso, sobre todo las mujeres y los jóvenes, a manejar los recursos que hay en el territorio, a promover la economía. Ahí ellas van a recibir una novillona en proceso de gestación, sobre todo las mujeres y los jóvenes, para que tengan su primer capital. Mujeres de la Linda, Los Animes, El Escobero, Sabanas, La Sexta y El Sireno son las que participaron de esta iniciativa, que con el apoyo de la administración municipal, entregaron además de los vacunos, insumos y capacitación para el buen manejo de los animales. En el día de hoy se les está entregando a ellos un desparasitante, que es de amplio espectro, también se les entrega una vitamina de complejo B, y a la vez dentro del programa llevan la sal, una sal mineral que es al 8%, también le daremos todas las instrucciones de desparasitación, de la parte de vitaminas, se les va a dar el apoyo para el registro debido del semoviente, para el tema de la licencia de movilización. He aprendido que nosotras las mujeres también tenemos ese valor de autonomía, que nosotros debemos de manejar como recursos y eso. Si la vemos como que es un animalito mansito, la idea es dejarla, porque nosotros estamos bregando a hacer una criita de animalitos para ordeñarla, para más tarde sacar la puchita de leche, el filito de queso para el sustento de la familia, entonces la idea es dejarla. Maravillosa iniciativa que busca empoderar a las mujeres y los jóvenes de estos territorios apartados para que generen economías autosostenibles y tener un impacto positivo en su calidad de vida.